Amigos televidentes, seguimos con más información para ustedes. Nos enlazamos nuevamente con Jorge Salazar, pero él ya se trasladó a otro punto de la ciudad para informarnos acerca de una campaña de fumigación, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Dónde te encuentras exactamente? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roselena y amigos televidentes. Por poco me dice José. José Morales está en conocimiento en este momento. Te iba a decir José Luis. Dígame, ¿qué me iba a decir? Te iba a decir José Luis. La costumbre, claro, la costumbre. Ah, yo no tengo ese copete. No, yo sé. Esa rosita roja aquí al lado. Pero más o menos ahí tiene un parecido. Dice que ya vas a ver a la hora que ya mismo le toca recibir, dice que ahí va a tener la respuesta, dice. Cuéntanos, bueno, ahí... Me tengo una preguntita acerca de esa flor. Ah, ya. Ya, ya. Prepare su respuesta, José Luis. Dice que van dos. Que ya va a ver a la salida. Bueno, cuéntame acerca de esta campaña de fumigación justamente en ese sector. Sabemos pues que ya viene el invierno, la temporada, los mosquitos que abundan sobre todo a partir de las seis de la tarde. ¿Cómo está la situación? Qué bueno que se prevenga, ¿no? Así es. Los mosquitos nos quieren llevar en peso. Es lo que mencionan habitantes de este sector. Y esta molestia, este pedido, lo hicieron público hace pocos días a través de la pantalla de RTS. Son los habitantes de la cooperativa Valle de los Geranios. Pertenece al sector de Los Vergeles, norte de Guayaquil. Y esta mañana, en respuesta, una cuadrilla de fumigadores del Ministerio de Salud Pública se han acercado hasta el punto para evitar la proliferación de mosquitos. Y en el peor de los casos, por supuesto, la del Aedes aijic, que es el que provoca casos de dengue, chingungunya y zika. Como vemos, los trabajadores están ingresando a cada uno de los inmuebles para proceder con la respectiva fumigación. Vamos a dialogar con la doctora que se encuentra presente constatando este tipo de trabajo. Ella es la doctora Lisek Pasquel, epidemióloga del Distrito 7 del Ministerio de Salud Pública. Mi estimada, buenos días. ¿Nos recuerda en cuántas casas se tiene pensado fumigar esta mañana en este sector del norte de Guayaquil? Aproximadamente entre 120 a 150 casas. ¿En qué comprenden estos trabajos, más o menos? Bueno, es la prevención para evitar que el vector o el mosco que produce las enfermedades de dengue, zika y chingungunya afecte a nuestra población. En este sentido, yo le pregunto, mi estimada doctora, en lo que va del año por acá, ¿se han registrado de repente casos de dengue, chingungunya o zika? No, en este sector no hemos tenido casos de dengue ni de zika ni de chingungunya hasta el momento. Pero habitantes del sector están desesperados y con temor por la presencia de mosquitos. ¿Sería bueno que aclara aquello? Bueno, sí. El mosquito que es de molestia pública es el cólex. Eso tú lo vas a encontrar en el campo, en el monte. Pero el Aedes, que es el que produce la enfermedad del dengue, lo encuentras dentro de los domicilios porque se desarrolla en lugares oscuros y húmedos. ¿Solo están fumigando o están realizando otra actividad más esta mañana? Es una de las actividades que el grupo de control de vectores realiza. Tenemos también a los visitadores que son los que ingresan a los domicilios, colocan el abate, destruyen creaderos y sensibilizan a la población con respecto a la enfermedad. Listo. Deme un segundo. Voy a llamar a mi camarógrafo para resaltar algo muy importante. A Martín. Existen, lastimosamente, y disculpen si me salgo un poco del tema, existen denuncias de muchos casos de robos, de delincuentes desaprensivos que se hacen pasar como trabajadores o fumigadores del Ministerio de Salud Pública para ingresar a los inmuebles y robarse los enseres. Recuérdenos en este sentido, ¿cómo yo, de repente, como propietario de una casa donde ellos quieren entrar, ¿cómo identifico al verdadero trabajador? Bueno, nuestro equipo está siempre uniformado. Ellos cuentan con las credenciales respectivas. ¿Esta hay modelo? Sí. Ven la credencial, su uniforme, con el logo del Ministerio, y siempre son acompañados por una camioneta del Ministerio de Salud Pública. Si en caso de que fumigadores no presenten todo esto, ¿cuál es entonces el consejo a los dueños de casa? Podrían hacer la denuncia en la Jefatura de Salud acerca de que existen personas dentro del distrito que están tomándose el nombre del Ministerio para hacer trabajos que no les competen. Ya escucharon, queridos televidentes, a identificar bien a los verdaderos fumigadores, quienes van en pos, en servicio de cada uno de ustedes. Ya dialogamos, mi estimada doctora. Seguimos entonces acá constatando el trabajo. Son, en total, cuatro fumigadores quienes están ingresando a los inmuebles y van a abarcar aproximadamente, ya lo dijo la doctora, 150 viviendas. Mi estimado, muy buenos días. ¿Me recuerda su nombre? Ricardo Bravo. Ricardo, ustedes estaban solicitando esto y ya se dio. Aquí está la respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública. Sí, estamos muy contentos por lo que, gracias a Dios, ha venido puntualmente la solicitud que se les hizo al Ministerio de Salud para los mosquitos. Entonces, gracias a Dios, pues bueno, les agradezco mucho. Aquí ya no se los van a llevar en peso los mosquitos. Ya no, ya no. Ya tenemos que llevar nosotros los mosquitos en peso a ellos para sepultarlos. Listo, muchas gracias Ricardo. Aquí al lado hay una zanja muy grande, la cual es caldo de cultivo para este tipo de insectos, los mosquitos que tanto daño causan a las personas. Queridos compañeros y amigos televidentes, Pedrito, ¿quién recibe? Querido José Luis, buenos días.